... ...que ni siquiera se hable de igualdad... ...que no haga falta hablar de igualdad... ...porque sea algo que sea innato a la sociedad... ...digamos que llega a altos puestos como yo que sea... ...alguna rectora creo que nunca ha habido... ...educación, educación, educación... ...aún hoy día se le sigue desaconsejando en su familia... ...y en el colegio y que desaconsejan a las niñas... ...estudiar una carrera de ciencias o una carrera técnica. En una familia se tiene que educar a la igualdad ¿no?... ...es que a lo mejor todavía hay cosas que cambian ¿no?... ...los roles de una mujer en una cosa... ...pues tenemos que educar a los niños desde el primer día... ...de que somos iguales y somos capacitados para las mismas cosas ¿no? ...pero que hago que hay que tirar para adelante y ser jueza, médica, de todo... ...y mira esta mujer es directiva, pues mira y jovencita y todo, jovencita... ...pues claro que podemos las jóvenes también ser directivas... ...proponiéndonoslo... ...es que si yo no creo en mí ¿quién va a creer en mí? Yo creo que la universidad debería dotarnos de algunas mejoras... ...que nos faciliten pues la conciliación de la vida familiar... ...por ejemplo más guarderías, guarderías incluso en cada centro... ...para que pudiésemos dejar a los hijos mientras estamos nosotros trabajando... ...en cambio de mentalidad exactamente... ...es fundamental que se propongan modelos nuevos a las niñas en los colegios. Yo creo que hay que enseñar a los padres a educar... ...no... ...y educar en una igualdad que ya la hay pero verdadera. Más bien la conciencia de aquellos que todavía no han cambiado esa manera de pensar... ...porque no deberíamos de plantearnos ya en el siglo XXI... ...qué métodos tenemos que utilizar para que no haya más discriminación... ...los hombres como mujeres podemos hacer lo mismo. Todos deben de tener el mismo tipo de oportunidades... ...es decir que las mujeres tienen que tener las mismas oportunidades que los hombres... ...para alcanzar las mismas cotas. Al igual que hace 50 años el hombre no era capaz de pensar... ...que el operar a una mujer es el tiempo... ...hay que esperar más tiempo... ...el progreso de nosotras mismas, nuestra voz... ...tenemos que ir metiendo un poco más de presión a los hombres. Y también creo que las mujeres necesitan ser más independientes... ...y único. El jefe de la compañía casi son hombres y creo que en el futuro las mujeres podrían ser jefes. Si nuestras abuelas nos miraran, me encantaría que mi abuela me viera donde yo estoy... ...porque mi abuela no se imaginaría que su nieta iba a llegar a ser profesora de universidad... ...pero a lo mejor resulta que mi nieta me encantará ver que nadie se acuerda de aquellos tiempos... ...en los que había que decir... ...ah, qué bien que una mujer es profesora de universidad. Creo que aún quedan muchas cosas. Que se vieran igual, que si yo soy un trabajador... ...que si mi jefe fuera un hombre como una mujer que le tuviera el mismo respeto. Creo que terminaremos logrando la igualdad... ...pero llevará tiempo todavía, vamos, pero hay que ser positivos. ¡Gracias! 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 Amén.